¿Qué te duele? Ay, me duele la cabeza. Tomaré medicina. Me caí en la escalera. Cáedate, ochita. Me duele mi pie. Me voy a curar. Me temeré mi pie a la cera caliente. Ahora la pondré en una bolsa de plástico. Y lo mantendré caliente. Ahora vamos a quitar el guante y vamos a quitar el vinil. Ok amigos,今日私たちは痛みのことを習いました. 一つの大事な文章は... ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Me duele la cabeza. Atamaが痛いです. ¿Moh hitotsu no文章は? Ay, me caí. Ochita. ¿Moh hitotsu? Illa shimasu. Me voy a curar. Soishite... Kusuri o nomimasu. Tomo medicina. Hay. Oishasa ni iku tsumori desu. Voy al doctor. Soishite... Odaigi ni... Kutsukete kudasai. Hay. Cuídate. Ok. Cono buen shou oboeite kudasai. Mínda wa iro iro na no buen shou oboe mas keredomo. Kenko no tamen ni no buen shou wa tote mo daigii desu. Oboeite kudasai. Hay. Ato de aima shou. Kini itara ii ne. Si te gustó da me like. Comparte con amigos. Todoku shite kudasai. Mata ne. Ippai, ippai benkyoまだ ari mas. Itsu mo wakashi wa anatatachi wa kisu agemasu. Bye bye. Adiós. Uidate. Ippai, ippai benkyo. Ippai, ippai benkyo.